Lonesa Méndez se destapó y nos contó absolutamente toda la verdad. ¿Qué piensa de ese tan apasionado beso que se dio la Chiqui Rivera? Y también nos aclara si la Chiqui Rivera le montó o no le montó los cuernos. Te contamos todos los detalles el día de hoy en tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, se acabó la hora de suspenso. Lorenzo Méndez por fin nos aclara absolutamente todo y nos deja un incógnita más grande porque él nos asegura que lo único que quiere en este momento es disfrutar de su paz y por supuesto de su tranquilidad. ¿Será que dentro del matrimonio con la Chiqui Rivera esto no lo tenía? De hecho, escúchalo tú mismo de la boca de Lorenzo. Y ahorita mi enfoque es amarme a mí mismo, tener paz, tranquilidad en mi vida y enfocarme en mi música. Todos sabemos que estar con la Chiqui Rivera es una polémica segura durante todos los días de tu vida. Definitivamente, Lorenzo Méndez ha tenido una postura totalmente decente, muy caballero, pero evidentemente no podíamos dejar pasar de preguntarle qué opina él acerca de ese beso tan apasionado. ¿Qué sintió él? ¿Cómo se enteró? Y por supuesto, pues, ¿qué le pareció? Cuando estás con alguien, tu pasión y tu motivación es hacer a tu pareja feliz, ¿no? Y si su felicidad no es conmigo, ya sea sola o con otra persona, pues le deseo lo mejor de todo corazón. Realmente, Lorenzo Méndez se ha comportado como todo un caballero y evidentemente sabemos que él ama con locura a la Chiqui Rivera, pero para nadie es un secreto que en el momento que se destapó, pues, que la Chiqui Rivera ya tenía una relación con Mr. Tempo, fueron muchísimos los rumores acerca de que aseguraban que la Chiqui Rivera le estaba poniendo los cuernos a Lorenzo Méndez. Entonces, ¿por qué no se lo preguntamos a él mismo? ¿La Chiqui Rivera le fue o no le fue infiel a Lorenzo Méndez? Y esto fue lo que nos respondió. Pues ya no estaba conmigo. Yo creo que, bueno, estamos casados, obviamente, ¿no? Pero, como te dije, ya teníamos un mes de separados, así que, pues, por nada. Creo que esto nos queda muy claro, que Lorenzo Méndez está intentando limpiar un poco la imagen de la Chiqui Rivera. Estamos muy contentos y muy orgullosos de que Lorenzo se esté comportando como todo un tipazo de primera. Otros hubiesen dicho diferentes cosas, ya que sabemos que la Chiqui Rivera, en el momento que votó a Lorenzo Méndez, lo hizo directamente por Instagram. No se tomó ese atrevimiento de mirarlo de frente y decirle que no quería seguir con él. Sin embargo, tenemos fuentes quienes aseguran que Lorenzo y la Chiqui Rivera no tienen una comunicación muy amena y, de hecho, desde la separación, la Chiqui Rivera cambió hasta el número de teléfono y Lorenzo Méndez no lo tiene. La única forma por la que estos dos hablan, pues, es nada más y nada menos por correo electrónico. Así que queremos saber qué dijo Lorenzo Méndez acerca de la comunicación entre ambos. Así que escúchalo de sus propias palabras. La Chiqui Rivera constantemente asegura que ella no habla de las razones que acabaron con su matrimonio por la sencilla cuestión de que ella respeta mucho a la familia de Lorenzo Méndez. Entonces, queremos saber qué fue lo que realmente sucedió acá y por qué alega, pues, la Chiqui Rivera que no lo hace por respeto. ¿Qué dice Lorenzo Méndez acerca de este presunto respeto que abarca unos secretos prácticamente gigantes, según lo comenta la Chiqui Rivera? La verdad, no sé, no desconozco a lo que se refiere igual. Lorenzo Méndez también aseguró que el mismísimo día que él se enteró de este beso apasionado, pues, él se fue también directamente a los juzgados para introducir la demanda de divorcio porque era evidente que aquí ya no había nada que salvar. Y, pues, Lorenzo Méndez nos describió esta situación de la siguiente forma. Definitivamente le damos un aplauso a Lorenzo Méndez por su comportamiento y, por supuesto, sabemos que él tiene el corazón bastante herido y, de hecho, nos confirmaría que muy pronto estará trabajando en nuevas canciones que le darán directamente a todas esas personas que han pasado por un despecho. Lo estaremos esperando con ansias. Me encantaría saber qué opinan ustedes aquí, de qué parte o de qué team son Team Lorenzo Méndez o Team Chiqui Rivera. Yo, particularmente, me inclino más hacia Lorenzo Méndez, así que los leo acá abajo y los vemos en la próxima de Famous Glows Up. ¡Gracias!